Hay una ausencia en paternidades porque hay una crisis de masculinidad en Puerto Rico. Que los hombres que le temen haberse vistos como femeninos son hombres que temen que los traten a ellos como ellos tratan a las mujeres. ¿Por qué el capitalismo es machista? Anda pa'l sirete. Nos fuimos en Rabi, Raúl. Este, bien. Esto es Gana Tu Día, el podcast. El lugar correcto para adquirir tu dosis semanal de estrategia de formación de hábitos en las áreas más importantes de tu vida. Para que todas las noches cuando llegues a tu cama puedas decir hoy yo gané mi día. Llegaste a Gana Tu Día, el podcast. Soy Carlos Figueroa, fundador de Gana Tu Día. Mi visión con este movimiento es que voy a impactar la vida de 100.000 personas ayudándolas a entender que son las pequeñas cosas que tú haces diariamente. Las que te convierten en la persona que tú quieres ser. Cada vez que vienes a Gana Tu Día te llevas tres cosas primero. Vas a conocer un poquito más de este movimiento. Número dos, te vas a llevar estrategias que tú puedes implementar en tu vida para que tú también ganes tu día. Número tres, traemos entrevistas con personas que viven con pasión, que viven su pasión y que diariamente hacen algo que les importa, algo que aman. Si te gusta todo lo que estamos haciendo, te exhorto a que te suscribas a nuestro canal, le des like, lo compartas con alguien que puede beneficiarse de esta información. Si nos ayudas a seguir creciendo, impactar la vida de 100.000 personas. Si estás en Puerto Rico, nos puedes ver a través de Liberty Canal 85 y si nos está escuchando en Spotify, Apple, regálanos cinco estrellas y nos ayuda a seguir creciendo en los diferentes charts. Vamos a hablar de un tema que me parece que todo el mundo tiene que aprender más. Por eso es que esta es la segunda vez que traigo a mi invitada de hoy. Ojalá todas recibamos ojos y miradas que solo sepan otorgarnos amor, acompañamiento y empatía. Ojalá todas encontremos lugar seguro. Con esa cita de ella misma, les presento a mi invitada. Como hijo, hermano, esposo, padre, reconozco que he sido y soy machista. Muchas veces, incluso tratando de no serlo, está incrustado en nuestro subconsciente y a veces no nos damos cuenta. Por ello, tengo por segunda ocasión en este podcast a una de las líderes feministas más destacadas de Puerto Rico, para mí de Latinoamérica también, para seguir desaprendiendo. Ella es la fundadora de Consentimientos, plataforma con la que busca educar y provocar conversaciones de cambio social desde una perspectiva feminista. Recientemente lanzó su podcast Las Intensas junto a Larisa Pagán. Bienvenida nuevamente a Gana Tu Día al Podcast. Gracias. A Liana Margarita Vigio. ¿Cómo tú estás? Saludos, muy bien, muy contenta de estar aquí, agradecida con esa introducción. Siempre es un placer. Tengo muchos temas que tocar, ojalá que el tiempo nos dé. Tú fuiste en mi entrevista, más o menos, yo creo que, creo que me sé el número, creo que fue como la número 26. Si no me equivoco, eso fue hace como dos años. Estaba comentándote que estabas en otro estudio. Exacto. Totalmente distinto. Allá fue en Biffy, saludó a Mauri. Allá donde nos prestaban antes, con la camarita acá en Córdoba. Ahora estamos en Huertas Live Studio. Aprovecho para invitar a la gente, que si quieres estudiar una carrera corta, puedes ir a huertas.com y ahí tienes todos los detalles. Desde tu punto de vista, esto fue hace como dos años y medio. ¿Ha habido progreso en la lucha feminista en Puerto Rico? Totalmente. O sea, hace dos años se estaba gestionando mucho lo que era el estado de emergencia contra la violencia de género. Y creo que hay que reconocer la labor importantísima que hizo la colectiva feminista en construcción para que el estado de emergencia pasara de ser algo que reclamábamos desde espacios feministas y hablábamos entre nosotras a una conversación de país. Y del mismo modo también, pues, la perspectiva de género como algo que la gente habla sobre eso, como algo que puso a los candidatos en su proceso de eleccionario a hablar de esto en los debates y a tener que posicionarse. Así que yo diría que hay un montón de cosas que antes, pues, reconocíamos como importantes, pero tal vez no estaban en la boca de las personas que están en posiciones de poder y en los medios tradicionales. Así que eso ha sido un cambio fundamental y para mí cuando el discurso de la gente empieza a cambiar, que tú escuchas a la gente hacer propios los términos, hacer propias las soluciones, pues, ya hay un cambio. Aunque no lo veamos necesariamente implementado como nos gustaría de parte del estado, la gente sí está respondiendo a que quieren algo distinto. No solamente a nivel individual, sino colectivo en el sentido de tener una mejor vida, porque el feminismo va más allá de solamente atender los asuntos de mujeres, un asunto de vida digna para todas las personas. Y yo sí he visto muchos cambios en eso y me da mucha alegría ver que en dos años, aunque se sienta que no, sí hemos mejorado un poco. Esas métricas de las que tú hablas son cualitativas, ¿verdad? En términos de calidad. O sea, el ingeniero que vive dentro de mí quiere medirlo todo. ¿Hay alguna métrica cuantitativa que se siga, que podamos decir, mira, este por ciento aquí y allá, o en realidad eso sería una forma irreal de ver esto? Bueno, ¿este por ciento de qué? ¿De personas que...? No sé, por eso te pregunto. No sé, ¿hay alguna métrica cuantitativa? Las métricas ahora mismo, si estamos hablando de violencia de género es un tema, si estamos hablando de personas que se están involucrando en las organizaciones, creo que cuantitativamente sí hay un incremento en las personas que se están organizando políticamente en las organizaciones feministas. Hace poco ocurrió la asamblea contra el desplazamiento, que la convocó la colectiva feminista en construcción, que estuvo bien concurrida y fue bien importante porque las personas están llegando a los espacios. Entonces, también fuera de las redes sociales, aunque hay incrementos en los followers y todas esas cosas, eso no responde necesariamente a que esto está ocurriendo en la vida real. Pero en la vida real, fuera de las redes, sí, hemos visto más acercamientos. También estamos hablando de una etapa post-pandémica, en donde la gente se está reintegrando otra vez a espacios presenciales. La universidad ha sido clave en esa reintegración de personas activas. Pero por un lado negativo cuantitativo, sí te puedo decir, por ejemplo, que el Observatorio de Equidad de Género, pues tiene una cifra que... O sea, tienen el trabajo titánico de mantener cifras sobre feminicidios, sobre cualquier tipo de violencia machista que se presente en Puerto Rico, y esas cifras no han disminuido, han ido en incremento y siguen siendo igual de preocupantes que lo eran hace dos años. Sin embargo, pues la voluntad o las ganas del Estado de asumirse responsabilidad dentro de eso, pues está bastante tibio y neutral, así que eso sí, pues nos preocupa. Eso, obviamente, como esposo, como padre, es preocupante para mí que vaya en aumento, ¿verdad? El pensar que mi niña de cuatro años está entrando a un mundo donde, simple y sencillamente por ser mujer, tiene que preocuparse por su seguridad, ¿verdad? Para mí es algo que hasta me causa un nivel de ansiedad. Eso que yo hice cuando te presenté de admitir mi machismo, ¿es correcto? ¿Es correcto que todos debemos admitir que tenemos machismo que vive dentro de nosotros? Claro, yo sé, yo tengo machismo internalizado también, y yo creo que algo que sí a mí me ha ayudado a lo largo del tiempo, y no lo pensaba tal vez hace dos años cuando hablé contigo, o no lo tenía tan presente, es que hay mucha importancia en las palabras que utilizamos y cómo nos nombramos. Entonces, no es lo mismo decir que yo soy una persona machista a que yo empleo comportamientos machistas, porque afirmarse como que tú eres algo, es como inherentemente naciste así, es parte de tu identidad, es parte de quién eres, versus hablar de comportamientos nos abre la puerta a entender que son cosas que podemos desaprender, que aquí no hay nadie que haya nacido con prejuicios machistas, raciales, ni clasistas, de ninguna manera, o sea, los bebés por ahí no nacen pensando nada de eso, son aprendidos. Entonces, cuando hablamos de comportamientos, pues la gente se siente más abierta a pensarse con la posibilidad de desaprenderlo. Y me ha ayudado mucho porque yo, por ejemplo, cuando veía algo machista o racista, tú eres un machista, tú eres un racista, y pues sí hay que señalarlo, no estoy diciendo que esté incorrecto nombrarlo o que decirlo sea incorrecto, pero que también abramos el espacio para reflexionar en diferenciar lo que somos y cómo nos comportamos. Ya vamos aprendiendo algo nuevo hoy para mí, recuerdo la conversación que tuvimos anteriormente, nunca se me olvida y que utilicé la palabra denigrar por última vez. Y aprendimos que denigrar es una palabra racista, sino que es degradar. Ya hoy, si hubiera hecho esta presentación de nuevo, en lugar de decir que soy machista, tengo que decir que tengo comportamientos machistas, porque definitivamente estoy aprendiendo o buscando aprender no serlo. ¿Hasta qué punto el que yo debata ideas contigo hoy puede ser machismo? Entiéndase que yo no estoy de acuerdo con algo de tu punto y que tengamos una diferencia de criterios marcada en alguna de las cosas que vamos a hablar hoy. ¿Hasta qué punto eso es machismo? O, mejor aún, ¿cómo yo puedo evitar que eso sea un comportamiento machista? Yo creo que debatir con una persona o tener conversaciones difíciles con una persona para no caer en mansplaining, que es una manera de pensar menos a la otra persona y pensar que por tu género, sexo o manera de identificarte inherentemente saben más que yo, pues ahí sí sería un comportamiento machista. Pero creo que la naturaleza de debatir diferencia de ideas y de hablarnos a la par, viéndonos a los ojos y como que estando en igualdad de condiciones no es machista. Creo que se convierte en eso cuando pues no se me está permitiendo terminar, por ejemplo, un pensamiento, que eso no es algo que está ocurriendo. Por ejemplo, también pasa mucho que en espacios en donde se reconoce como que una persona pues sabe de un tema, porque, por ejemplo, yo estudié en la UPI, estudié de mujer y género en lo que hago, en lo que trabajo, y yo jamás, por ejemplo, me iría a encontrar una persona que es profesional en algo que yo no conozco. Yo podría tener diferencia de idea en tal vez porque pienso que lo que estás promocionando o diciendo genera violencia o genera prejuicios, pero yo creo que las mujeres en general cuando sostenemos debates o conversaciones con personas, especialmente hombres que están en desacuerdo con nosotras, el acto de conversar o debatir no es machista, es cómo nos tratamos en esa conversación y cómo también muchas veces se vuelven las conversaciones personalistas en vez de sobre el tema. Entonces ahí podría sí caer en machismo, pero no creo que eso es lo que vaya a pasar aquí. Me acabo de rebajar como 30 libras. Estoy en paz ahora, porque siento que quiero dejar claro que es bien importante para mí. Obviamente eres una de las pocas personas que he traído más de una vez al podcast. Es un tema importante para mí y siempre todo lo que vaya a salir de mi boca es con la intención de aprender, aunque también sé que lo último que vi era que la intención no necesariamente implica el impacto, pero yo estoy seguro que vamos a tener una conversación bonita. A mí me parece absurdo que hay hombres que traten de imponer pena de cárcel a las mujeres por abortar. Yo tengo una hija de cuatro años, que va a cumplir cuatro años, todavía no nos tiene, que independientemente de lo que yo crea del aborto, yo siento que debe tener la libertad de escoger. No sabemos en qué circunstancias, ¿verdad? Y uno pensando lo peor, si una mujer es violada y no desea tener esa criatura, pues yo siento que tiene que tener, incluso si fue en un acto consentido, ¿verdad? Hay un nivel de derecho ahí. Bueno, creo que el estado de derecho actual ya garantiza esos derechos. O sea, creo que para mí lo que está ocurriendo ahora es un intento de ir en retroceso y de confundir, complicar y tergiversar el estado de derecho actual en Puerto Rico. Aún con la revocación de Roe v. Wade en Estados Unidos, nuestro estado de derecho no ha cambiado. Abortar en Puerto Rico es completamente legal. Lo que no es completamente certero para las personas estantes o personas que están buscando algún tipo de información sobre salud sexual y reproductiva es que no es un campo ni un espacio que es accesible para todas las personas. Los abortos en Puerto Rico cuestan bastante dinero. Están mayormente las clínicas concentradas en el área metropolitana. Y las personas que están en situaciones vulnerables, que quieren no necesariamente tener un aborto, tal vez simplemente obtener información sobre planificación familiar, sobre salud sexual integral, no tienen un buen acceso a esto. Entonces yo creo que ahora mismo la senadora Joan Rodríguez Bebe acaba de presentar un proyecto queriendo pedir consentimiento a las menores de edad que estén buscando un aborto. Cuando sabemos que en Puerto Rico vemos a cada rato de las que salen noticias de menores de edad que son violadas por precisamente las personas que están a su cargo. Entonces estamos poniendo en riesgo y estamos abriendo puertas que realmente lo que hacen es violentar aún más a las personas que ya están en situaciones vulnerables y que ese es un espectro. Hay otro lado del asunto que la mayoría de las mujeres que tienen terminaciones de embarazo en Puerto Rico ya tienen hijos. Entonces esta premisa de que las mujeres que terminan un embarazo o toman una decisión tan difícil como tener un aborto, odian a los niños, es una manera bien violenta de telgiversar información y de querer empujar una narrativa de que somos estas personas terribles que no tenemos corazón cuando al final del día la decisión de traer a alguien al mundo y tú que eres padre y lo debes saber, es algo para toda la vida. Imagínense si es difícil cuando uno lo decide y lo quiere, no quererlo y ser obligado a pasar por ese proceso. Así que para mí en cuestión de las leyes y el estado de derecho actual debería mantenerse todo lo que está pero debería también reconocerse las diferencias de clases, de acceso económico. En Puerto Rico no hay transportación pública, tú tienes que conseguir carro y dinero. Así que tampoco es que en Puerto Rico esté este free for all abortista que quieren hacer creer alguna senadora fundamentalista, sino que necesitamos más accesibilidad y más derechos para las personas que quieran acudir a estos servicios, ya sea para terminar un embarazo o para recibir anticonceptivos o para simplemente recibir información. Oriéntame por favor, ¿la ley en Puerto Rico permite el aborto hasta qué punto? Entiendo que no hay ahora mismo un límite particular, entiendo que el tercer trimestre que fue el último proyecto que se quiso regular, mayormente esos abortos se dan en el hospital y son en gran mayoría personas que querían esos bebés y querían llevar a término su embarazo pero por complicaciones de salud simplemente no se pudieron realizar. Así que esa es otra cosa que creo que también es importante atender porque la gente se preocupa como que ah, pues entonces se puede abortar hasta lo último. Como que sí, pero cuando tú estás en ese espacio no es una decisión de capricho, es una decisión de riesgo, de salud y que en muchas ocasiones se toma para salvar la vida de la persona o darle tal vez una oportunidad a que en un futuro sí puedas estar nuevamente. Entonces, cuando se presentó este proyecto anterior, no el de ahora, que quería controlar eso de que si ya el bebé podía vivir fuera del vientre y era viable, pues entonces no podía abortar. Eso era lo que quería presentar la senadora Jean Rodríguez Bebe. Era bien absurdo porque la viabilidad depende mucho de qué está pasando en cada embarazo. Cada embarazo es distinto. Y pues ahí los médicos fueron a las vistas públicas a presentar que en efecto estos abortos que son en un trimestre bien avanzado no son abortos que se dan por, ay, me arrepentí ahora, súper tarde, sorry. No, o sea, son situaciones en donde los bebés ya se sabe que vienen con alto riesgo y que obligar a las mujeres a llevar a término un embarazo de ese riesgo es poner en riesgo su propia vida, que ya lo estamos viendo en Texas y lo estamos viendo en muchos estados, que mujeres han estado al borde de la muerte porque no les han permitido terminar su embarazo, un embarazo que no representa vida realmente para nadie porque es cómico que hablemos de ser pro vida cuando realmente lo que estamos es poniendo en peligro la vida de mujeres y de personas que sí quieren tener hijos y que aman a la niñez y que sí aman a la vida. Una área gris en la cual yo quiero un poco de luz es el siguiente ejemplo que te voy a poner. Digamos que una chica y yo engendramos un bebé, una relación totalmente libre, sin ningún tipo de coerción. La chica quiere abortar al bebé y yo quisiera quedármelo. Yo no tengo ningún derecho ahí, nunca. O hay algún, no sé si llamarle happy medium, algún punto donde podrá haber un tipo de consenso. Pues yo no soy muy fanática de los escenarios hipotéticos porque de escenarios hipotéticos se formulan narrativas distorsionadas y eso es parte de lo que está haciendo la derecha fundamentalista en Puerto Rico, crear escenarios hipotéticos. Pero yo pienso que lo que estás presentando sería importante pues que se sostenga una conversación de expectativa. Y yo creo que de expectativa, cada vez que sostenemos relaciones íntimas con una persona, lo ideal, si fuéramos una población con educación sexual integral, que tenemos responsabilidad afectiva y que tenemos responsabilidad con la otra persona a la hora de sostener estas relaciones íntimas, es que sí se sostenga una conversación de cuáles son tus expectativas. O sea, hay un riesgo pues de quedar embarazada cuando se tiene relaciones sexuales, depende de qué protección se esté usando, si hay anticonceptivos. Pero yo creo que al final del día, cuando se produce un embarazo, la decisión final la tiene la persona que va a estar sometiéndose a un proceso que es riesgoso, que cambia por completo su composición, su cuerpo, su fisiología, que es un proceso que afecta grandemente la psicología de una persona y cómo una persona se siente sobre sí misma. Así que yo creo que depende, ¿verdad?, de esta situación hipotética. Estamos hablando de un one night stand, estamos hablando de una relación de años que son parejas, son novios, estamos hablando de una relación de personas que ya están casadas y ya han tenido hijos. Hay muchas consideraciones, consideraciones económicas de contexto en donde está cada cual. Esta persona, si yo tengo un hijo con esta persona, me ato por completo por el resto de mi vida esta persona. Esta persona es una persona segura para mí, hay riesgo. O sea, por eso te digo que las situaciones hipotéticas para mí son difíciles. Darles una contestación fija y firme porque pienso que va a variar mucho de lo que esté ocurriendo alrededor. Pero sí te puedo contestar que al final del día, quien toma la decisión final es la persona que va a estar nueve meses pasando por un proceso que para muchas personas, hasta las personas que las desean, es traumático. Y que en Puerto Rico, mayormente, que es donde estamos situados, las embarazadas son violentadas constantemente por nuestro departamento de salud, por los hospitales, por los médicos. Entonces, estamos exponiéndolas por los patronos también, por sus espacios laborales. Estamos exponiéndolas a algo que realmente, aunque uno diga, yo voy a estar a tu lado, yo te voy a ayudar, yo voy a ser un padre responsable, no cargas el mismo peso. Y los hombres, para mí, tienen que estar bien con eso. O es el ser su paternidad desde un espacio en el que, y la posibilidad de su paternidad desde un espacio, que no se sientan que, ¿verdad?, que tienen que estar a la par, igual con la mamá que está gestando, con la mamá que está pariendo, porque nunca va a ser igual, es distinto. Y desde esa distinción hay mucho poder, porque ustedes tienen algo que aportar muy valioso a la crianza de un hijo, pero no podemos obligar a una persona a someterse a ese proceso no queriéndolo. Si yo te pudiera decir, pues mira, pues tú lo quieres, pues yo te lo voy a pasar a tu barriga, y tú te encargas, y lo cocinas por los nueve meses, y nos vemos luego. Pero como no se puede hacer esa transferencia, y hay una obligación física, que cambia de por siempre la vida de una persona, pues entonces sí, la decisión final es de la persona que está gestando. Ok. Partiendo de esa premisa, y tiene un punto súper valioso en términos de que es algo hipotético, y siendo más realista yo con mi pregunta, siendo justo con la pregunta, sabemos que no es un caso, no es el mayor de los casos, necesariamente al menos lo que parecería ahora mismo. Por otro lado, y no sé si lo que voy a decir, ¿estás de acuerdo o no? Pero por otro lado, yo siento que el Estado sí obliga al hombre que no quiere tenerlo. Entonces, respecto a eso, ¿cuál es tu opinión? Nuevamente, el punto de la expectativa. Si te sometes a una relación íntima con una persona, y no hay comunicación de límite, y de qué queremos, y los posibles riesgos, las posibles consecuencias de sostener relaciones íntimas con una persona, que una de ellas es el embarazo, pues eso resulta muy presente. Y yo creo que si el Estado de Derecho actual, por ejemplo, tendrías que empezar a pagar algún tipo de pensión, pero hay un montón de realidades, y es que no necesariamente se ven tan obligados. Ahora mismo en Puerto Rico, la cantidad de personas, de mujeres jefas de familia, que están completamente solas, que no reciben ni un centavo, y que han criado a sus hijos, y ya vemos muchas personas que tenemos experiencias similares, como que pienso que esa idea de que, ay, yo no lo quise y el Estado me obliga como quiera, pues sí, en teoría hay unas leyes que disponen, que tienen una obligación y demás, pero hay muchísimos loopholes y maneras de tú renunciar a esa responsabilidad. Así que tampoco es tan obligado y tan imponente como a veces se quiere hacer ver, y aún para las personas que sí tienen la obligación y que no se someten a un proceso de renunciar a la paternidad o renunciar a esas cosas, tampoco lo hacen, tampoco lo pagan. Entonces, pues para mí es bien preocupante como que nos enfoquemos tanto a veces en los hombres que no quieren, pero lo obligan cuando realmente antes que eso hay un problema grandísimo de hombres que sí deberían estar en la obligación, que sí sostenían relaciones a veces de matrimonio y están completamente ausentes. Entonces, pues yo creo que es una situación con múltiples factores ahí. Además de que sea el tema de la terminación de embarazo, hay una ausencia en paternidades porque hay una crisis de masculinidad en Puerto Rico. ¿Qué significa que hay una crisis de masculinidad? Pues cuando hablo de crisis de masculinidad me refiero a que hay muchos hombres en Puerto Rico que están súper tristes y que están súper frustrados con su vida, y que están solos y que no tienen amigos, y yo no quiero que esto lo tomen como un insulto. Es una realidad que vemos a diario profesionales de la salud que están en mi entorno, amistades, ahora mismo los hombres en Puerto Rico se suiciden, o sea, las cifras de suicidio son mucho más altas que de las mujeres. Los hombres también mueren más que las mujeres, no por las mismas razones, pero sí están en gran riesgo y tienen mucha menos percepción de riesgo, y cuando hablo de percepción de riesgo, hablo de que cuando un hombre se enfrenta a un riesgo, en muchas ocasiones por su masculinidad tóxica o por querer afirmarse como un macho fuerte, no voy a ir al médico, olvídate de eso, eso yo brego con eso después, ah, estoy bien triste, pero olvídate, yo me voy a beber con mis amigos, y eso lo bregamos después, yo no voy a ir a terapia, la terapia es para mujeres, eso es para gente floja, o sea, todo este esquema de masculinidad, una masculinidad bien macharrana, una masculinidad bien solitaria, ha creado una crisis de que los hombres no sepan realmente lo que quieren, y tenemos muchos hombres que están en constante fuga de sus sentimientos, de sus realidades, y eso se refleja directamente con las relaciones interpersonales que pueden o no sostener, y no estoy diciendo que las mujeres en Puerto Rico sean los paladines de la salud mental y que nosotras estamos perfectas, también hay una carencia muy grande de salud mental en Puerto Rico generalizada, pero hay un aspecto muy particular de los hombres que les impide abrirse a esa sensibilidad, porque por ejemplo, las mujeres de mi vida que yo conozco que se rehusan a terapia también desde esta perspectiva bien old school, macharrana, como que yo no voy a ir a terapia, eso es para gente loca, pero tienen algo que los hombres no tienen, amigas, muchos hombres no sostienen amistades a largo plazo con otro hombre, y eso es algo que tenemos que reflexionar por qué pasa. Y a veces las amistades no son empáticas o, ¿cómo se llama esto? Como emocionales, son más... Son para janguear o para ir a hacer ejercicio, son utilitarias, son amistades que tenemos para hacer cosas, no para sentir cosas. Entonces, para mí eso es algo que, antes de atender todas estas cosas de cómo las mujeres pueden hacer que los hombres estén en este espacio, o cómo los hombres figuran dentro del tema del aborto, o cómo los hombres figuran dentro del feminismo, para mí, antes que eso, los hombres mismos tienen que tener una decisión firme y voluntaria de empoderarse en su propia masculinidad, de tener sus cosas, de tener sus hobbies, de tener amistades, de sensibilizarse ante sus propias realidades. Para mí, algo bien fuerte, cuando murió mi bisabuela durante la pandemia, fue ver a los hombres de mi familia forcejear con las lágrimas, forcejear con la posibilidad de llorar entre ellos y frente a otras personas. Y eso para mí fue un reafirmar que aún dentro de mi propia familia, que aún siendo yo como soy, y también que en mi familia hay muchas otras mujeres, que uno pensaría, pues esto es un espacio seguro, tú puedes ser, no estamos hablando de que estás en una barra o que estás en tu trabajo con otro hombre, o sea, y verlos como quiera, struggle con ese, con algo muy doloroso que estaba ocurriendo frente a nuestros ojos, lo que me hizo pensar es como las ganas que tengo de ver a los hombres de mi vida sanar y de permitirse sensibilizarse ante esto, porque yo pienso que los hombres que están en un proceso de deconstrucción, que se sensibilizan, que saben llorar, que no tienen miedo a que los vean como femeninos, porque no hay nada mal con la femenidad. Ser femenino o tener atracción a cosas femeninas no es lo mismo que ser una mujer, ¿ok? Y cuando yo hablo de ser femenino, hay muchas labores y muchas hobbies y muchas cosas que son catalogadas como femeninas, que son para todas las personas, y para mí, ver un hombre que se atreve a acercarse a eso sin miedo de ser juzgado o de que se burlen de él, es un hombre que entiende con mucha más facilidad a las mujeres, las causas feministas, entiende por qué debemos tener derecho a decidir, porque se ve en nosotras. Y yo creo que parte de lo que hace, ¿verdad?, este sistema patriarcal y machista es que nos hace pensar que los hombres y las mujeres somos dos cosas nada más. O podemos ser pareja o somos enemigos, pero esa confraternización de vernos como seres humanos que simplemente están pasando por procesos a veces distintos, pero en muchas ocasiones también similares, pues nos acerca más. Así que yo creo que mi invitación entonces sería a nombrar la crisis de masculinidad, no nombrarla solo por criticar o por decir que los hombres están mal ni nada, sino una invitación a sanar sus vínculos y su individualidad también. Tengo muchas preguntas. Sí, perdón. Me tiró un rant ahí. Tengo muchas preguntas. Y lo primero es para dar contexto, ¿verdad?, porque a lo mejor no podemos asumir que todo el mundo tiene el mismo nivel de conocimiento. Cuando tú hablas de ser, de actividades femeninas, ¿verdad?, de que ser femenino no es ser mujer, ¿puedes dar un ejemplo de qué tipo de actividad nosotros normalmente catalogamos como femenina que no necesariamente quiere decir que nosotros no la podemos hacer? Mira, por ejemplo, en cuestiones de crianza. Hay en muchas ocasiones que yo he visto las ganas que tienen padres de hijas de involucrarse en las actividades que para ellas son muy divertidas. Y eso puede ir desde jugar con muñeca hasta vístete con este tutú o juega cocinita conmigo, cualquier cosa que se ocurra. Esos son juegos, prácticas y dinámicas bastante asociadas a lo femenino. Y hay muchos hombres que les cuesta cederse ante eso. Por otro lado, también hay actividades como actividades de craft, actividades artísticas, actividades de cocina. También dentro de la moda misma hay una expansión total de moda que se reconoce como más femenina. Y Bad Bunny, dentro de todas sus luces y sus sombras, es una persona que dentro de un género bien masculinizado, pues tomó unas decisiones artísticas de empezar a utilizar atuendos y gestualidades y pintarse las uñas que son considerados más femeninos, pero Bad Bunny no deja de ser un hombre. Entonces, a eso es a lo que voy, que a veces entre los mismos hombres hay esta tensión de ¡Ay! Eso es de mujer. ¿Qué tú estás haciendo con eso? Y a veces yo digo ¡Wow! ¿Cuánta limitación hay en esa frase? ¿Verdad? Porque... ¿Y qué pasa, verdad? Si algo es de mujer. Y hay una autora feminista que me gusta mucho que ella dice que los hombres que le temen haberse vistos como femeninos son hombres que temen que los traten a ellos como ellos tratan a las mujeres. Porque si tú te posicionas en un grupo de hombres como alguna persona que no le tiene miedo a los femeninos y ¿qué pasa si me quiero poner esta camisa rosa? ¿O qué pasa si yo quiero ir a hacerme un manicure porque tenía las manos bien... Yo me hago pedicure. Bien chabaguitas. Yo no me gustó mucho pero los pedicures. Pues los pedicures, lo que sea. Ese tipo de cositas así se acumulan al punto de que los hombres se niegan ser quienes quieren ser. Y yo creo que más que nada lo que quiero comunicar con esto es que se atrevan a... No que tienen que hacerlo pero que se atrevan a explorar qué realmente les gusta fuera de la imposición de otras personas sobre lo que es ser hombre o no. Porque tomarse esas libertades no te va a quitar tu masculinidad. Para mí y para muchas mujeres lo reafirma más. Da más gusto ver un hombre seguro de sí mismo frente a lo femenino que es huyéndole o mirándolo femenino con ese asco o ese uy yo jamás. Eso no gusta. Yo tengo que decir que a mí me tomó más de 30 años aprender a decirle te amo a mis amigos. Y ya es algo ¿verdad? Muy normal para mí pero tú hacías eso antes hace 20 años atrás. Yo sé que yo soy un poquito más madurito que tú. Y eso era una locura. Eso era de la misma manera que se habla de lo femenino también está bien atado a la homofobia. O sea la homofobia de pensar que si tú abres tus sentimientos pues eres gay o eres mujer. Esas son las dos negaciones más grandes de los hombres. Lo que jamás quisieran ser. Y pues esta autora creo que se llama Dora Farris lo que trae es pues ¿por qué hay tanto miedo? Porque ustedes no quieren que los traten como se tratan porque ¿qué pasa en un grupo de amistades hombres que no ha descontruido su masculinidad y son bien homofóbicos cuando una persona del grupo un hombre empieza a expresar sus sentimientos y empieza a pedir como algún tipo de sensibilidad? Pues muy probablemente en ese grupo que está con una masculinidad bien tóxica va a haber burla va a haber como que échate tú para allá como que no vengas para acá con eso ese no es el espacio y pues ese es el miedo de los hombres ¿verdad? Porque todos queremos pertenecer al final del día entonces es ¿por qué no podemos crear entre ustedes más espacios seguros para que puedan explorar sus sensibilidades para que puedan ser quienes quieren ser sin el miedo de que les traten mal o les cataloguen en categorías que realmente no son inherentemente malas ser femenino ni ser homosexual es malo así que ese tipo de insultos ya está como que pasado es old school yo o mejor dicho en vez de decir que old school porque old school puede ser cool es algo que está totalmente es algo que ya no queremos seguir reproduciendo no es cool anymore este yo pienso ahora que he ido aprendiendo yo pienso que es el opuesto de lo que sentí antes y me explico yo pienso que abrirme con mis amigos o poder tocar ese aspecto femenino tradicionalmente femenino me refuerza mi nivel de seguridad con lo que yo soy en términos de que pues yo no importa que yo le diga te amo a mi mejor amigo o a uno de mis amigos pues eso es lo que me refuerza es que eso no hay yo no tengo ninguna duda sobre quién soy ¿cómo se sana? estamos hablando de sanar ¿verdad? ¿cómo sanamos? ¿cómo podemos sanar? pues yo creo que primero es bien para adentro creo que hay mucha invitación a hacer este esta sanación bien pública en las redes que requiere de comprar cosas que requiere de hacer un montón de rituales y hacer un montón de cosas y yo creo que es bien importante empezar desde adentro en el sentido de que cuestionarnos qué cosas ya no funcionan para nosotras mismas o nosotros mismos qué cosas ya simplemente no responden a tu ser genuino o sea para mí a veces hay un montón de de percepciones que tenemos sobre quiénes somos que cuando nos empezamos a cuestionar realmente no son propias son percepciones que hemos adoptado a través de los años y las hemos seguido reproduciendo en automático así que algo que yo siempre hablo desde el proyecto consentimiento es afinar y practicar el consentimiento con uno mismo y cuando digo practicarlo es como si pensamos en los deportes por ejemplo a veces pensamos que las cosas sentimentales de sanar y todas estas cosas abstractas no requieren práctica y ejercicio como mismo un atleta ejercita para un juego importante nosotros también tenemos que practicar constantemente ese conocimiento propio y parte de lo que hablo cuando digo de consentimiento con nosotros mismos que a veces pensamos que es algo para afuera sanar es entender cómo yo tengo consentimiento con mí mismo y eso se ve haciéndonos preguntas reconociendo cuáles son nuestros límites actuales cuestionándonos por qué yo pienso esto por qué yo sigo tomando estas decisiones observando nuestros patrones también y eso requiere de pausa requiere de reflexión y algo que para mí es bien bonito que hemos perdido mucho es la curiosidad por nosotros mismos tenemos siempre curiosidad por otras personas como otras personas están obteniendo el éxito como otras personas están haciendo otras cosas pero no tenemos curiosidad por nosotros mismos hasta en lo más mínimo nuestro cuerpo cambia constantemente curiosea tu cuerpo este lunar siempre ha estado aquí cuando llegó esto esta cana este cambio qué significa cómo me hace sentir ese tipo de conexión con nosotros mismos nos ayuda a entender a las otras personas mejor ¿verdad? porque en realidad no somos tan distintos aún la gente que piensa bien distinto a uno no somos tan distintos y ese proceso de humanizarte a ti mismo te ayuda a sanar y te ayuda también a humanizar a la otra persona somos únicos pero nos parecemos bastante nos parecemos mucho porque antes de ir a esta pregunta escuchamos constantemente el término macharrán 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 yo pensaría que es un término despectivo lo es ¿qué es un macharrán? ¿por qué hablamos tanto de macharrán? macharrán macharrán pues mira yo creo que hay épocas para mi mamá y mi abuela un macharrán era como que diablo que es este macharrán y todavía ella lo dice todavía mi abuela lo dice como que ese tipo está bien macharrán y yo claro que no ese tipo es bien buena gente qué sé yo pero es que yo estoy hablando de cómo él se ve y para mí eso fue bien interesante porque las palabras son bien generacionales ahora mismo macharrán significa una persona que es machista que está empleando comportamientos machistas y esa es la definición que hoy por hoy se comparte de macharrán así que yo no diría que es un término despectivo yo diría que es un término que describe algo ok bello me parece una explicación importante obvio si hay algo que no está si alguien no está empleando un comportamiento machista y se le está diciendo que es un macharrán pues tal vez podría cuestionarse a sí mismo que estoy haciendo que da esa impresión o preguntarle a la persona no es bueno saberlo porque aunque no es un término necesariamente podría ser despectivo podría ser despectivo en términos de que el machismo estamos partiendo de la promesa en esta conversación de que el machismo es algo negativo algo que no que no aporta positivamente al menos al punto que estamos en nuestra sociedad ¿por qué el capitalismo es machista? anda para el sirete ok fuimos el rabito este bien ay bueno primero definir capitalismo porque sé que mucha gente que está escuchando va a decir como que ¿por qué el capitalismo es machista? porque realmente se comunica muy bien con el machismo y lo sostiene yo soy una persona anticapitalista y voy a explicar por qué el capitalismo es un sistema que busca generar riquezas para un por ciento de toda la población del mundo ser anticapitalista no es pensar que la gente que trabaja fuerte no merece tener su dinero que la gente que emprende no merece tener su negocio que la gente se le debe quitar las cosas por las cuales ha trabajado y también Cuba y Venezuela no son ejemplos de de socialismo ni comunismo así que cuando la gente escucha anticapitalismo conecta muy rápido con que yo no quiero ser como los ejemplos políticos históricos de Cuba y Venezuela y pues se cierran a la posibilidad de entender que realmente decir que eres anticapitalista es decir que estás a favor de que todas las personas tengamos acceso a los servicios esenciales y cuando hablo de servicios esenciales hablo de agua luz vivienda comida educación y bajo el sistema capitalista esos servicios esenciales que no son otra cosa que los servicios que nos mantienen vivos que son esenciales para estar en una calidad de vida esos servicios esenciales bajo el capitalismo se convierten en privilegios que pueden pagar unas pocas personas y eso ya lo estamos viendo en Puerto Rico y en el mundo entero porque estamos viendo una era de un capitalismo desenfrenado en donde un por ciento de la población del mundo acapara toda la riqueza entonces ¿por qué eso es machista? porque el sistema capitalista y el sistema patriarcal son hermanitos que se protegen y se cuidan frente a las exigencias de justicia social en el mundo entero el patriarcado organiza a través de roles los hombres van a trabajar en esto las mujeres van a trabajar en lo otro se van a casar van a tener hijos ese esquema más que sentimental es un esquema económico que funciona para el capitalismo porque le genera unos trabajos seguros y porque le genera hijos y personas para seguir laburando y de ese sentido es machista porque no permite que las personas rompan esas cajas y en una época como ahora que estamos rompiendo esas cajas que las mujeres están diciendo ¿qué tal si yo no me caso? ¿qué tal si yo no quiero tener hijos? ¿qué tal si yo no me quiero identificar con una relación monógama? ¿qué tal si yo quiero no identificarme con el binario de género? y estamos viendo la crisis de las instituciones de poder diciendo pero hay una baja en natalidad hay las mujeres no quieren parir ahora no se sabe quién es hombre quién es mujer todo es un desastre en los tiempos de antes era todo mejor lo que estamos viendo es dos sistemas que se benefician de que esté todo tan categorizado y afinado que hombre va para acá mujer va para acá se casan tienen hijos me producen trabajadores ese es el orden de las cosas así que cuando hablamos del capitalismo y el machismo y el patriarcado estamos hablando de como quien dice a un monstruito de tres cabezas que son el sistema racista sistema patriarcal y sistema capitalista y los tres están en función de protegerse uno al otro y la gente que dice que eso no existe y que lo quieren negar pues lamentablemente negar algo que ocurre no hace que desaparezca y pienso que más personas deberían cuestionarse cuando se llaman a sí mismos capitalistas que verdaderamente es el capitalismo cuál es la definición porque hay por ejemplo gobiernos que se hacen llamar socialistas comunistas pero no lo son son gobiernos económicamente capitalistas y tal vez social y políticamente comunistas y demás pero cuando yo hablo con las personas que se rehúsan a adentrarse al tema del capitalismo y les pregunto ¿tú crees que una persona merece tener todos estos servicios esenciales? siempre me dicen que sí entonces si creemos si creemos eso si creemos en un sistema de salud universal si creemos en vivienda accesible en comida accesible para todas las personas pues entonces no creemos en el sistema que tenemos actualmente porque el que tenemos le niega eso a millones y millones de personas yo pienso que hay personas que podrían debatir que hay sistemas no capitalistas que no están funcionando no están haciendo su trabajo en llevar esa equidad a todos lados y no quiero utilizar a Cuba ni a Venezuela como ejemplo vámonos fuera de Latinoamérica vámonos para África pero vámonos para Nueva Zelandia vámonos para Nueva Zelandia vámonos para Dinamarca los países que han dicho si la gente piensa que en esos países no hay gente que tiene chavos hay gente que tiene chavos hay gente que tiene más chavos que otros pero se han dado cuenta que para garantizar éxito en que su población tenga acceso a la educación a la salud a vivienda garantiza una mejor economía para el país ahora mismo Estados Unidos es el país más capitalista con un capitalismo desenfrenado que acapara que sus billonarios que residen ahí acaparan gran mayoría de los recursos del mundo pero son un país que están críticos en su en su en su estabilidad de educación son un país que están bajando cada vez más en su nivel de educación entonces ahí tú te das cuenta como que pues realmente tener un montón de dinero y realmente tener un montón de otras cosas no traduce a que tu población sea exitosa de ninguna manera eso lo podemos traducir al individuo porque una persona tenga chavos no quiere decir que una persona educada o una buena persona no son no son directamente profesionales la cantidad de dinero que tú tienes con el tipo de persona que tú eres está bien creo que creo que es una explicación bien válida de por qué es un problema o por qué choca tal vez con el feminismo tanto y choca con el ambiente también que hay muchas personas que son muy ambientalistas y a través de su amor por la naturaleza y los animales se han dado cuenta que el capitalismo y el patriarcado es contrario a la preservación de nuestro de nuestra tierra porque es un sistema que no tiene ninguna regulación y ningún control o sea no tenemos recursos ilimitados en la tierra no tú yo entrevisté a Carla Cortijo sabes quién es Carla Cortijo y hablé con ella sobre algo que en el momento me generó un poco de rabia y era la disparidad de los salarios en cuanto a la WNBA y a la NBA un salario máximo de la superestrella más grande de la WNBA son como 225 mil dólares el salario mínimo de los hombres en la NBA es como de 950 mil dólares ok eso es algo de 4 a 1 más o menos cuando salió esta entrevista me topé con que uno de los posts más virales fue hablando de este tema y entonces los hombres argumentaban que era obvio porque era aburrido que no generaban lo mismo y mi impulso inicial era como que salir con el cuchillo en la boca a defender que había una disparidad ahora estoy siendo una persona menos de mecha corta y eché para atrás y dije espérate maybe hay un punto ahí porque la realidad es que si tú no vendes una cantidad X de boletos pues no puedes igualar los salarios yo sé que tu fuerte no es el deporte o al menos eso creo no quiero asumir me gusta me gusta ver deporte pero no no quiero asumir que tú eres una analista deportiva solamente traigo esto no es un ejemplo hipotético es un ejemplo real ¿tienes alguna perspectiva sobre lo que yo acabo de presentar aquí? ¿crees que es justo que se le pague a las mujeres eso porque eso es lo que genera o crees que en realidad puede haber un problema subconsciente de machismo en toda la situación deportiva? bueno creo que no hay un problema subconsciente de machismo hay machismo 100% en el espacio deportivo porque se institucionalizó y se creó desde esa lógica entonces interesantemente llevo estas últimas semanas hablando de ese tema porque fui a una escuela hace poquito que había una especialización de deporte como mixta de bellas artes y deporte y uno de los estudiantes me trajo ese mismo punto me dijo como que es que ellas no ganan lo mismo entonces ¿de dónde ellos se van a sacar los chavos para pagarle más? y yo parte de los talleres que yo doy hay una manera de analizar estas cosas sin necesariamente dar una contestación particular y llevar a las personas a través de un proceso reflexivo ¿por qué es aburrido preguntarnos? ¿por qué no está generando ingresos? ¿en qué contexto se da esta liga? ¿cuál es el background de las personas de las mujeres que están en esta liga? comparado a cómo el terreno lo va caminando un hombre que sabe que se dirige por ejemplo a la NBA o sea cuáles son si lo vemos desde alguna perspectiva física bien visual si estamos en una carrera de obstáculos ¿cuántos obstáculos hay antes de llegar al punto de que a ti te escojan para un grupo un equipo de la WNBA cuáles son las promesas a seguir cuánto se fomenta el deporte femenino en las escuelas secundarias frente al deporte masculino entonces cuando como quien dice hay un montón de problemas en nuestra sociedad que como espectadores y como público le vemos nada más como la primera parte vemos el problema que tenemos de frente entonces si estamos por ejemplo en un escenario como espectadores viendo así en la tarima la falta de equidad salarial en el deporte pues muchas personas van a ver la contestación más fácil que es que es aburrido porque es lo que estamos viendo para algunas personas es aburrido y que no genera ingresos porque podemos tener acceso a las estadísticas cuantitativas de cuántos ingresos está generando versus cuántos ellas están pidiendo eso es lo que vemos pero la invitación a estos temas es vamos a quitar el telón de atrás cuáles son todas las otras cosas que hay atrás como estas personas también por ejemplo en sus estrategias de marketing en sus estrategias de apostar al deporte no lo hacen de la misma manera que para hombres y mujeres entonces con todas las opresiones sistémicas históricas no solamente contra las mujeres sino también contra las personas negras ha requerido una acción voluntaria inconsciente a impulsar y a reparar los daños porque si tú llevas históricamente rezagando a la mitad de la población humana que somos las mujeres tú no puedes esperar que de la noche a la mañana nosotras tras que rompimos la puerta para hacernos espacios también limpiemos la casa también pongamos las cosas como que tienen que soltar el poder tienen que apostar al deporte y tienen que reconocer que no es solamente ah que en la WNBA ¿qué pasa antes? como las mujeres son completamente rezagadas de esos procesos que a los hombres se les incentiva inclusive desde niña desde niña porque inclusive hasta socialmente yo recuerdo cuando yo quería aspirar a algún deporte los deportes que se te empujan es más como que bolivor vete para el bolivor ballet cositas que porque el cuerpo se te pone feo ¿entiendes? entonces si está todo eso presente todavía ¿cómo esperamos que de la noche a la mañana las cosas cambien? por eso te digo que cuando los problemas son sistémicos y estructurales no podemos reducirlo a franquicias individuales a resolverlos tenemos que asumirnos todos con las responsabilidades porque a mí me parece aburrido y reflexionarlo y muy probablemente dentro de eso haya una contestación de un prejuicio un poquito machista porque si vi la última no me acuerdo ni los nombres de ellas pero la chamaca que le hizo hacia la otra y que había como un montón de no me acuerdo de sus nombres pero pero si han acusado por ejemplo puedo poner un ejemplo de Serena Williams que la han catalogado como más explosiva cuando los hombres hacen 28 mil cosas pero más bien me refiero a la WNBA y el último el partido que ganó el LSU ¿no? estás más conectada aquellos deportes por lo que veo nada la interacción de esa final para mí fue bien interesante porque lo leí porque salió la noticia de que habían hecho récord histórico de ventas de boletos entonces me pareció bien chévere y cuando veo detrás de eso hay como una historia entre las dos jugadoras principales que que son jugadoras complejas enteras entonces también cuando tal vez consumimos deportes de mujeres estamos tan pendientes a su físico o o cómo o cuán nice son o cómo se están comportando si son o no explosivas si son respetuosas versus los hombres tienen todo este espacio de juego para generar unas personalidades bien explosivas bien problemáticas y no son cuestionados así que eso también aporta a que el deporte femenino tenga esos otros obstáculos que muchos hombres en sus carreras deportivas nunca van a enfrentarse yo quiero hablar de lo que yo pienso es un obstáculo adicional me gustaría hablar es que tiene una mujer transgénero transición completa tiende a separar personas que a lo mejor no entienden lo que lo que es una persona cuyo género al nacer era masculino pero su identidad de género es femenino y se ha hecho los cambios pertinentes tiene alguna ventaja sobre una mujer cis en el deporte yo creo que eso va a depender mucho de que deporte estemos hablando en que proceso de transición este la persona como esta su realidad de cromosoma y yo creo que nuevamente no es una contestación ni una solución simple a un problema que es bastante estructural y que carga con unas connotaciones sociales y políticas porque cada vez que vemos algún tipo de éxito en los deportes por parte de una persona trans pues ahí revive nuevamente la preocupación por si hay ventaja o desventaja y siempre que me preguntan sobre esto yo pienso en Michael Phelps en el momento en el que comenzó que se probó que su fisiología era completamente casi extraterrestre o sea era una persona si los brazos más largos sus pulmones su duración la manera en la que su cuerpo se regeneraba luego de cada de cada competencia de cada práctica o sea le habían hecho tantos estudios que se había demostrado que no había manera que sus compañeros aún entrenando como él estaba entrenando llegaran a un nivel que él naturalmente por su fisiología había podido adquirir entonces cuando hablamos de que hay injusticia frente a mujeres hay injusticia en todos los deportes entre hombres y mujeres cis y cuando integramos el factor de que hay personas trans que también se están integrando a los deportes pues entonces tendríamos que cuestionarnos cómo vamos a atender las injusticias dentro de todos los deportes porque solo nos importa atender la injusticia de personas trans hay también por ejemplo en el atletismo mucha diferencia dependiendo de tu raza dependiendo de la manera en la que tú te te criaste dentro del deporte dependiendo de tu fisiología o sea incluso hay mujeres interesantemente cis que tienen una cromosomía más masculina que hombres cis o sea hay mujeres que le han hecho sus estudios y simplemente dicen ah pues esta chamaca del letimo ahora mismo no me acuerdo el nombre de ella pero salió que técnicamente tenía incluso más que hasta una mujer trans entonces cuando estamos hablando de eso nos damos cuenta que no es una contestación tan simple y que si queremos verdaderamente hacer los deportes un espacio más justo pues entonces tendríamos que empezar a tener más regulaciones pues vamos entonces a poner deportes dependiendo de fisiología y rendimiento o si vamos a poner los deportes dependiendo de los cromosomas que están presentes creo que también hay mucha diferencia entre de qué deporte estamos hablando si estamos hablando de boxeo o si estamos hablando de natación o si estamos hablando de atletismo así que yo pienso que si nuestra sociedad está reconociendo la existencia de algo que siempre ha existido porque las personas trans siempre han estado entre nosotros lo que pasa es que las personas trans han hecho el esfuerzo de que les reconozcamos y se han integrado de tal manera que están ocupando los espacios a los que merecen porque son personas son seres humanos entonces si eso está ocurriendo como sociedad tenemos que en vez de simplemente decir no esto es injusto no vamos a hacerle caso a esto vamos a let's ban it porque esa es la nueva ahora ban todo saca a todo el mundo de todos lados vamos a cuestionarnos cómo podemos entonces hacer los deportes más inclusivos sin que haya injusticia para ninguna persona no solamente mujeres cis frente a mujeres trans sino para todas las personas porque si nos preocupamos solamente por una cosa y reproducimos insistencia sobre la intimidad de solamente las personas trans pues estamos reproduciendo un discurso que es discriminatorio porque entonces tengamos curiosidad por estos hombres y mujeres cis que tú los ves y dices wow son personas fuera de este planeta me encantó me encantó tu postura seguimos aprendiendo tú sabes quién es Dave Chappelle sé quién es nunca he visto una algo de él ok Dave Chappelle para mí es en mi stand-up comedian favorito fue él fue censurado bastante porque en dos de sus especiales en Netflix te invito a verlos ¿verdad? para que a lo mejor puede traer algún tipo de perspectiva distinta pero básicamente ha sido y me gustó que justo antes de hacerte esta pregunta utilizaste la palabra censurar ¿verdad? o prohibir ¿verdad? no sé exactamente cuál fue la que utilizaste pero dentro de esa línea lo han censurado una y otra vez porque pues sus bromas han tenido que ver con comunidad LGBT han tenido que ver con con trans y en específico en su último especial él hace en la historia de una mujer trans que terminó con su vida ¿ok? se suicidó ¿verdad? y su su punchline tiene que ver con con que la mujer tuvo los cojones para hacerlo ¿ok? censurado al final del día no 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 eliminaron su 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 show pero ha sido históricamente una persona bien controversial en términos de las bromas que hace ¿hasta dónde tiene espacio él como artista para hacer eso? es y ¿verdad? no sé si a ti te gustan los comedias aquí tenemos a teatro breve se cogen un montón de se hacen muchas sátiras de un sinnúmero de cosas ¿verdad? somos un un país que yo pienso que dentro de todo lo que tenemos siempre hay una chispa de de alegría felicidad y risa por algún lado ¿hasta dónde es arte? y ¿hasta dónde es macharrán? yo pienso que los artistas y el arte no tienen limitaciones ok pienso que todas las personas que crean cualquier tipo de arte o cualquier tipo de medio o se expresan creativamente ante cualquier tipo de medio tienen toda la libertad de hacer todo lo que quieran sin embargo todo lo que hacemos tiene consecuencias y yo creo que nos hemos enfocado mucho en darle poder a que las personas reaccionan de tal manera entonces ahora yo soy una víctima que fue cancelada o que fue censurada versus reconocer que si tú te estás tomando unas libertades artísticas de lo que sea puede ser hacer un performance y quitarte la ropa y tirarte slime por encima que sea lo que sea que tú quieras hacer este mundo especialmente en el Caribe donde vivimos y en Estados Unidos hay unas libertades de expresión que permiten que permiten todo eso y como mismo teatro breve los tandoperos también se toman sus libertades pues tienen que reconocer que el público que consume va a tener una contestación y esa contestación pues tú tienes que como pues tenerla el reconocimiento de que hay mamitas y papitos si tus chicos están enfermos y no quieres hacer largas filas en el pediatra búscame en instagram como doctora wisco ahí encontrarás el enlace para hacer una cita de manera virtual hay una posibilidad de que eso se reciba de manera positiva o que se reciba de manera negativa yo no creo en simplemente ah pues encerrar a esta persona ya no puede usted te vamos a mandar a otro país o sea no porque no es ni comprende nuestro estado de derecho ni es algo a lo que yo aspiro como ciudadana pero si reconozco que si vamos a zumbarnos con ese tipo de cosas pues hay que aguantar si el gas pela hay que aguantar y creo que también las personas que argumentan yo no conozco esta persona David Chappell no he visto los stand-up so estoy como que opinando sobre esto pero las personas que argumentan tal vez que a esta persona la cancelan tienen una concepción errónea de lo que es la cancelación la cancelación realmente es algo que tienen a su poder las instituciones mañana el gobierno de Puerto Rico puede decir sabes que las botellas de agua de plástico de esta marca ya no van a permitirse en Puerto Rico eso es una manera de cancelarle el comercio de cancelar el consumo pero las personas en su carácter individual con su indignación no tienen el poder de cancelar esta persona muy probablemente entiendo que como me dijiste sigue con el show allí en Netflix sigue generando ingresos tiene su público porque tiene gente que le gusta me imagino entonces realmente él no ha sido cancelado muchas otras personas tampoco que argumentan ser cancelados tampoco lo han sido porque cada cual tiene su espacio entonces si estamos señalando como que tú eres un changuito que cancela y yo soy un portachón que he sido cancelado en realidad estamos diciendo lo mismo tú estás indignándote porque a mí no me gustó lo tuyo y yo estoy indignándome porque tú piensas que yo te cancelé sobre eso y perdóname que te interrumpa que me quedé con el comentario que me dijiste que dijo está bien violento no he visto en el contexto que se dio pero pienso que como mismo te contesté que sí que tienen que atenerse a las consecuencias de lo que digan también pienso que estamos en una era con tanto acceso a educación y recursos que hay maneras de ser cómicos sin recostarnos de punchline sobre personas que están siendo asesinadas y violentadas todos los días entonces a mí me gustan mucho los stand-up eso era lo otro que te quería decir me encantan y me encanta ver la genialidad que hay detrás de las personas que hacen comedia sin necesariamente vivir en el margen de rematar sobre prejuicios y opresiones de personas que todos los días la están pasando súper mal así que yo creo que sí se puede jugar con eso y ser como que provocativo y demás pero también cuestionarnos como que por qué a veces algunos comediantes se recuestan solamente de una línea de stand-up homofóbica y transfóbica yo te voy a exhortar a que a que lo veas me encantaría definitivamente escuchar tu opinión o saberla o leerla al respecto solamente lo que puedo decir es que la familia este personaje trans esta persona trans era amiga del comediante que hizo la broma y que aún bajo este intento de cancelación que hubo la familia de la persona que murió le da el apoyo al artista me gusta mucho que me encanta el poder escuchar que hay una libertad ¿verdad? hay una libertad y hay experiencias individuales que no necesariamente tienen que reflejar el sentir colectivo él puede tener ese acuerdo con esa familia y eso es algo que ocurre en la intimidad de esa situación pero la gente por otro lado colectivamente puede sentirse indignada porque no conoce esa realidad o porque simplemente aún conociéndola lo encuentra que inaceptable y yo pienso que inaceptable también me parece un comentario muy fuerte porque pues aunque haya esa dinámica individual hay personas como te digo que están en posición vulnerable entonces como que echarle más odio a un discurso que ya está saturado de odio pues no necesariamente una aportación positiva ok tú has hablado de intención versus impacto ¿verdad? recientemente estabas viendo tus redes y vi algo sobre esto me parece importante resaltarlo en tu caso tú has tú intentas educar sobre el feminismo esa es una de tus misiones ¿alguna vez te has cuestionado el impacto de tu manera de tratar de educar? todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo cuando estoy creando un video después de que lo subo me he dado cuenta a través de los años ya voy para cinco años en las redes sociales con este proyecto y me he dado cuenta que con el tiempo el impacto ha orientado mi manera de crear porque la intención porque la intención no es más que eso que te enciende a hacer algo que te invita a hacer algo y el impacto pues es la realidad de cómo la gente lo recibió y con el tiempo yo he intentado simplificar la manera en la que hablo porque este proyecto parte desde un espacio bien académico de yo estar en la universidad estudiando esto sumergir el libro y pues con el tiempo uno se da cuenta que hay maneras más accesibles y realísticas de compartir información y parte de también hacerme responsable por el impacto ha sido esas reflexiones de por ejemplo en vez de hablar de personas que son machistas hablar de comportamientos machistas ha tenido mucha más receptividad y también reconocer que mis experiencias individuales no necesariamente van a responder a las experiencias de otras personas y puede haber disonancia en las experiencias individuales pero mucho acuerdo en que si hay un problema que ambas personas quieren resolver y nada crear puentes crear lazos y escuchar escuchar las preocupaciones de las personas escuchar lo que falta a veces cuando intentamos educar a través de esto porque yo parto de la premisa de mi propia vida y es muy limitada porque yo soy una mujer blanca soy una mujer que tengo una relación soy una mujer que me crié en Caguas que fui a tal escuela y todo eso orienta la manera en la que yo me adentro a esas conversaciones así que sí he sabido echarme para atrás en muchas ocasiones ok en términos para no generalizar con Aliana en específico hay personas que tienen un strike y están out y me fui con la analogía deportiva venimos de hablar de deporte que tienen un que tienen un strike y están fuera entiéndase voy a poner un ejemplo específico en algún momento vi un post tuyo en donde había una entrevista de Molusco a Raymond Arrieta obviamente un comentario que a mí me pareció fuera de lugar también Raymond Arrieta tal vez su voy a sacar a Molusco de la ecuación por el momento Raymond Arrieta a lo mejor no tuvo la mejor respuesta él mismo es Raymond Arrieta una persona que se puede reivindicar contigo o en verdad ya la cagó y se jodió yo creo que nuevamente yo no tengo problemas con Raymond Arrieta con Molusco personalmente ni con Willy Cultura ni con todos los hombres que yo he señalado en algún momento yo he señalado sus comportamientos incluso en ese video que está referenciando de Molusco y de Raymond Arrieta yo nombré muy claramente que las aportaciones personales de Raymond Arrieta y quien es como persona para mí es ajeno yo no lo conozco pero conozco de la manera en la que ejerce su portavocía y su figura pública y sus programas y esta no es la primera vez que él hace un comentario bien problemático en un medio tan 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 reconocido como lo es ir al podcast de una de las personas que tiene más alcance en Puerto Rico como lo es Jorge Pavón y como lo es Raymond Arrieta con su programa que está en el mediodía que lo ve todo Puerto Rico entonces cuando tú tienes ese nivel de portavocía y reproduces discursos que generan violencia pues va a haber una respuesta y en muchas ocasiones yo he respondido a eso desde mi proyecto y no para que se haga el issue sobre Raymond Arrieta porque entonces ahí no estamos entendiendo lo que está ocurriendo sino para que la gente identifique qué fue lo que se dijo ahí que también se dice en mi casa entre mis panas en mi espacio de trabajo y cómo entendemos lo problemático de lo que se dijo y no lo reducimos a una persona porque con Raymond Arrieta y Molusco no empezaron los comentarios inapropiados y violentos de hombres mayores hacia menores de edad eso no empezó con ellos esos chistes de la novia de tu hijo no empezaron con ellos eso lleva años generaciones igual que el machismo generaciones es histórico ha vivido con nosotros siempre entonces hacerlo sobre él o pensar como que se tiene que reivindicar conmigo pues realmente no porque yo no siento nada particular hacia estas personas si me siento muy particularmente sobre la manera en la que ejercen su portavocía en muchas ocasiones y cuando la ejercen de manera irresponsable machista racista o violenta pues se les va a señalar yo hago esa observación desde mi percepción porque desde mi percepción muchas veces y yo siento que es un ataque constante a la persona yo siento que a veces no estoy diciendo por defender estoy diciendo mi percepción a veces como que no se toma en consideración la reputación se hacen se hace lo que parece desde afuera un ataque a la persona y pero tú crees que Raymond Arrieta tomó en cuenta su reputación cuando hizo el comentario porque a veces ponemos demasiado peso en como la la denuncia a lo que se hizo daña la reputación pero realmente lo que daña la reputación es la acción yo pienso yo no sé ¿verdad? yo lo que pienso es que yo por lo menos teniendo un podcast a veces digo cosas que cuando viro para atrás digo ¿qué carajo yo hice ahí? o ¿por qué yo no pregunté esto? y no Raymond Arrieta a mí no me da nada yo no yo no dependo de él a mí no me afecta lo que pase con él este invitamos al podcast si quiere venir pero fuera de eso no dependo de que tener su aprobación o no pero creo que que a veces en estos espacios donde estamos haciendo una grabación en vivo se puede decir algo que puede salir de contexto y y que a veces observando de afuera porque yo tampoco estoy metido en la farándula yo no sé muchas cosas pero a veces de afuera pues parecen unos ataques totalmente directos o son unos ataques directos que que no toman en consideración en otras cosas que hay que yo por lo menos yo puedo hablar de Carlos Figueroa yo sé que yo la he cagado un millón de veces con mujeres en la historia de mi vida y eso nos refleja lo que yo soy hoy pero lo que pasa es que cuando se señala algo que hace una persona no se cancela toda su vida ok so y todo su contexto y todas otras cosas que han hecho por eso en este ejemplo muy particular yo hice hincapié en que que yo denuncie que el comentario estuvo problemático y como lo estuvo y porque nos debemos preocupar es un análisis sobre esa interacción que es muy común entre hombres no tiene que ver no cancela que él haga las caminatas que hace nadie está nadie está criticando eso entonces cuando se hacen esos señalamientos hay mucho mucho énfasis en los sentimientos de la persona a la que se está señalando y por qué se le está haciendo eso si mira que bueno él es en todas estas otras cosas es como hay que tener también la madurez cuando somos personas como tú como yo y como en otro nivel Raymond Arrieta las personalidades de este país que están en múltiples micrófonos y múltiples programas a que cuando prendemos el micrófono o cuando nos hacemos públicos en nuestros pensamientos en nuestros contenidos y en nuestras posturas vamos a recibir respuestas siempre positivas negativas y de cuestionamiento y tenemos que estar abiertos a que cuando esas cosas vengan no o sea empezar a defenderse con todo lo otro bueno que yo hago es no darte la oportunidad de reflexionar sobre algo que tal vez puedes cambiar para la próxima porque el mundo no se acaba con el comentario que hiciste tu comentario es un reflejo de un comportamiento social que no eres la única persona que lo reproduce y no eres la única persona que lo hace latigarse con el sentimiento de que metí la pata de que ahora me van a cancelar de que soy el peor siempre me critican mira como la gente me trata es no dedicarle tiempo a una oportunidad bien valiosa que se te está dando de reflexionar sobre eso y Molusco luego de eso tuvo una conversación que a mí me la enviaron en donde él admite que el comentario estuvo de más y donde se le se le dijo también en ese espacio que él claramente no va a volver a repetir ese comentario por más que le haya ardido lo que yo dije o le haya molestado porque esta contestación a esa interacción la cubrieron los periódicos en Puerto Rico entonces que a él le haya tocado o salpicado un poquito de esa molestia porque cuando a ti te llama la atención sobre algo eso no se siente brutal no importa si es lo más simple de mira primero se echa el sofrito y después el tomate o sea hasta las cositas así simples uno dice como que ah diache da un poquito de vergüenza pero como personas públicas famosos personas que creamos tenemos que tener esa verticalidad de decir ok esto se siente incómodo siento vergüenza puedo hacer dos cosas para tirar de la baqueta y molestarme y tirarle para atrás a la persona y decir que es una ridícula que es una problemática y que me está tirando y que están siendo injustos con mi trayectoria o puedo llegarle a la altura de lo que se está hablando y entender el argumento sobre lo que se dijo no sobre lo que yo soy sobre lo que se dijo o sobre lo que se hizo y al otro lado de eso hay madurez crecimiento e incluso hay una mejor portavocía al otro lado ok eh de acuerdo con con lo que acabas de decir creo que es una oportunidad de aprender y eso es para eso yo estoy aquí he aprendido mucho hoy eh gracias por lo que haces eh lo dije la otra vez me reafirmo creo que eh me siento que que la generación de mi hija tiene una oportunidad mejor porque hay personas como tú que están tienen un desgaste emocional porque ellos yo entiendo que hay un desgaste emocional en lo que tú haces en términos de todo la lucha de ir en contra de un sistema completo eh para el bienestar de otras personas así que gracias por eso tú crees que tú y yo vamos a vivir en el momento donde veremos una igualdad eh equidad si eh bueno primero quiero dejar claro verdad que este trabajo no se hace sola nada más funciona cuando lo hacemos juntas eh y nos organizamos con organizaciones valga la redundancia y lo hacemos en colectivo porque si no ese desgaste emocional es mucho más fácil llegar a él creo que si podemos ver un mundo de equidad tal vez no es una equidad absoluta pero la equidad no es algo que tenemos que esperar a que las instituciones no lo otorguen o sea lo podemos empezar a construir desde nuestras comunidades nuestras relaciones eh y si yo no creo que veremos la solución de todo pero me da esperanza nada más saber como las generaciones que vienen ya tienen una conciencia totalmente distinta de acuerdo una conversación rica gracias por tu tiempo nuevamente antes de hacerte la última pregunta dile a todo el mundo como pueden conseguirte a ti tu podcast tu movimiento todo este pues shout out al podcast Las Intensas este Las Intensas PR estamos en Spotify YouTube Apple Podcast ahí estoy con Larisa Gloriel que es Sex Coach Pleasure Coach Educadora Sexual y nada hablando de temas bien intensos y retomando la intensidad no como un insulto sino como algo que nos empodera y nos acerca a nuestro ser genuino soy con sentimientos también Instagram con punto sentimientos Facebook Facebook con rayitas sentimientos y nada si me ven por ahí me saludan que no muerdo a veces la gente piensa que soy una feminista que estoy molesta siempre pero soy buena gente es buena gente ya lo he entrevistado dos veces no es por eso que es buena gente es que yo por lo menos no me ha muerdido a mí ganar tu día es hacer las cosas que te convierten en la persona que tú quieres ser cuáles son esos tres o cinco hábitos que tú haces todos los días para que cuando llegues a la cama puedas deciros yo gané mi día agradecer creo que agradecer por todo lo que tengo hablar con mi amiga caminar coger pausas de las redes sociales es muy importante para todas las personas que estamos trabajando en las redes y comer rico creo que comerme siempre algo aun cuando uno esté en dieta o esté en procesos de salud o demás darse un gustito siempre es para mí algo esencial mis tripas te escucharon porque dijiste eso y son una tripa gracias siempre termino dándole las gracias a mis amigos de woodbrandpr.com por auspicio por apoyo sabes que puedes conseguir bueno esta no creo que la puedas conseguir ya porque se acabaron pero ve a woodbrandpr.com utilice el código JTD y va a tener free shipping esa que está ahí es para ti espero que la disfrutes que linda y creo que si hay quien que que lleva nuestra bandera en alto siempre eres tú así que espero que te la disfrutes mucho que más que yo me llevo obviamente una conversación amplia importante que tenemos que tener y que me gusta porque es un reto para mí lo tomo muy en serio creo que el feminismo es una vida digna para todo el mundo y eso fue algo que a veces lo vemos como que es un sistema que quiere sobreponer a las mujeres y no se trata para nada de eso no es solamente para las mujeres feminismo es para todos aprendí que macharrán no es necesariamente un insulto sino que es la descripción de un comportamiento machista y sobre todo lo que yo he hecho sentado aquí contigo lo más que yo he hecho aquí en todas mis notas y lo que yo me llevo hoy es cuestionarme es cuestionarme todo es cuestionarme todas esas esas barreras mentales que aún tengo que tengo que seguir fluyendo ¿verdad? en términos de pareja o en términos de relaciones es bien importante setear esas expectativas y dejarlas claras desde un principio para que no hayan malentendidos al final del día y como hombre me toca reconocer que hay demasiados obstáculos todavía para la población femenina en el mundo así que lo que podamos hacer para seguir llevando ese mensaje pues yo creo que es bien importante gracias Aliana mi gente espero que se hayan disfrutado esta conversación tanto como yo sabes que la consigues en nuestro canal de YouTube si estás ahí y te gustó compártelo suscríbete por favor comparte esto con alguien que tiene que escuchar esta información si tú necesitas algún tipo de mentoría coaching o alguna charla sabes que me puedes escribir a carlosarobaganatudia.com no te pierdas mi nuevo podcast que se llama el GPS de tu vida y nada recuerda que eres la única persona responsable de todo lo que pasa en tu vida que la forma que cumples tus sueños desarrollando los hábitos que te acercan a ellos porque eres tus hábitos diariamente toma las acciones que te acercan a tu futuro yo para que cuando vayas a la cama todas las noches puedas decirle yo gana mi día yeah boom chao 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 chao